Noche de mi bella lima No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún si tu no estás Cuando tu no estás no tengo nada Estou amando locamente a namoradinha de un amigo meu Sei que estou errado En un rincón de larvas también guardo el fracaso Que el tiempo me dejó y me condeno en silencio Sin tu amor los elos me consumen All you need is love All you need is love All you need is love